¡Buenos días chicos y chicas! Seguimos aquí en Double Project Vamos a la segunda partida Una madera ¡Oh! Pagate a premio ¡Cogiendo a la curva! Oh no. Hostia van a cerrar esta zona. Hostia van a cerrar. He's already dead. Vaya montaña que no hay salida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Yeah. Yeah. Oh, wait. Okay. Vale, está ido. No. So. 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 Dos. Escudo. 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 Creo que no puedo soltar. No puedo subir. Escudo. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.